Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-15 para este jueves 23 de diciembre. Supervisan nuestro sorteo delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este, su canal 1. Atentos, ganadores, su número, 7-0-0-8, verifiquemos, 7-0-0-8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz día.